Mario Cimarro es uno de esos actores que aunque pasen y pasen los años, él sigue recordado y admirado por muchos de nosotros, por los papeles que ha interpretado en grandes telenovelas, además de que él está guapísimo, buenísimo, sabrosísimo y demás. Por alguna razón el actor decidió alejarse del mundo de la farándula, pero hoy en este video te platicaremos cómo está viviendo el protagonista, del éxito que fue Pasión de Gavilanes, sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Originario de Cuba, nacido en 1971, Mario Cimarro se convirtió en uno de los actores más guapos y más cotizados. Él le ha dado vida a una serie de personajes que más allá de galanes se caracterizaban por ese fuerte carácter, un porte impresionante y un encanto de cuento de hadas. Con esto lo vimos triunfar en diferentes melodramas, como La Gata con Marlene Favela, El Cuerpo del Deseo al lado de la querida Lorena Rojas, y por supuesto Pasión de Gavilanes con Dana García. Después de haber tomado la decisión de mudarse a México y estudiar actuación, Mario Cimarro hizo su debut actoral en la telenovela protagonizada por Gaby Spanik. El resto, déjame decirte que fue historia. En su currículum, únicamente se agregaban más y más melodramas, sumamente exitosos. En pocas ocasiones lo veíamos estar en un papel secundario. Realmente él se convirtió en un cotizado protagonista. Mario Cimarro estaba grabando su última telenovela en el 2017, y aunque muchos nos quedamos con las ganas de verlo en otra telenovela, y que eso estábamos esperando, el actor optó por retirarse. Muchas personas aseguran que él no tuvo otra opción, debido a que Telemundo lo vetó. De sus producciones, el propio actor lo dijo. Pero aún así, él no se dio por vencido. En su momento también se dijo que Mario Cimarro era uno de esos actores tan difíciles, con los cuales de plano no te querías ni topar. Pero luego se dijo que este rumor lo esparcieron, las mismas personas que lo vetaron de Telemundo. Lo que ellos querían era que no solamente no pudiese trabajar en esa televisora, sino que Mario Cimarro no pudiese trabajar en ningún otro lado. Hoy, a sus 50 años, que déjame decirte, no se le notan para nada, Mario nos presume una larga cabellera oscura, además de unas facciones que nos muestran la fuerza de su corazón. En este tiempo, el actor ha querido aprovechar sus otras pasiones, como el viajar y la poesía. Imagínate nada más viajar a cualquier lado, aunque sea a la tienda de la esquina, con Mario Cimarro, recitándote un poema. Cualquiera se enamora. A través de redes sociales, el actor nos ha mostrado parte de su vida. Él ha realizado diferentes viajes en moto, ¡guau! ¡galancísimo! Agradeciendo al público el apoyo que le hemos dado, aunque él ya no está activo en el mundo de la parándula. Mario Cimarro también está apoyando diferentes causas, tan solo el año pasado. En las elecciones pasadas en Estados Unidos, él fue uno de los promotores del voto en las comunidades latinas. Sus seguidores celebraron, por lo alto, verlo tan activo en redes sociales. Y bueno, claro que nos dimos tremendo taco de ojo al verlo tan guapo como siempre. Aunque no sabemos si realmente Mario Cimarro en algún momento regrese a la televisión, por ahora se ve que está disfrutando esta pausa en su carrera, valorando cada instante y cada lugar del mundo, enamorándose de la vida misma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.